¿Qué tal? En este video te voy a enseñar cómo obtener la distancia entre dos puntos utilizando GeoGebra. Vamos a colocar primero los puntos, tengo las coordenadas del punto A, entonces voy aquí a herramientas, entonces elijo punto y el primer punto está en coordenada menos 5,3 y la coordenada del segundo punto, el punto B, está en la coordenada 4 positivo coma menos 2. Quiero saber cuál es la distancia entre estos dos puntos, entonces voy otra vez aquí herramientas, me deslizo hacia la parte de abajo y estoy buscando el grupo rectas, aquí voy a elegir segmento y selecciono el punto A y el punto B o al revés, no importa el orden, voy aquí a álgebra y aquí me aparece cuál es la distancia entre esos dos puntos, esto es lo que mide el segmento AB, ¿de acuerdo? Así de fácil, pero ahora vamos a ver lo siguiente, mira, voy a deshacer todas las acciones para que se quede en blanco. ¿Qué pasa si tengo coordenadas de un punto con decimales? Por ejemplo, si tengo la coordenada del punto menos 3,1.5, puedo hacer un zoom, definitivamente, mira, me puedo ir acercando hasta tener aquí la coordenada menos 3,1.5, ah, pero antes debo tener seleccionada la herramienta punto, listo, pero ahora, ¿qué pasa si tengo el segundo punto en coordenada 2,1.78? Mira, puedo hacer un zoom definitivamente, pero esto funciona mejor de la siguiente manera, voy aquí a álgebra y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a colocar el segundo punto, lo voy a nombrar, lo voy a nombrar B, pero la letra puede ser la que sea, abro paréntesis y voy a colocar 2,1.78 y pulso Enter y aquí está el punto B, ¿de acuerdo? Entonces, con decimales me parece que funciona mejor de esa manera, voy a presionar aquí, voy a presionar aquí la casita para volver al inicio, la vista estándar, aquí se puede ver claramente el punto A y el punto B. Voy a herramientas, vamos a la parte de rectas, la herramienta segmento y elijo el punto A al punto B, ahí está perfectamente la distancia que hay del punto A al punto B o la longitud del segmento AB, ahí está. Mira, voy a utilizar la herramienta, voy a la parte de arriba, la herramienta mueve y lo voy a mover, lo voy a mover y lo voy a poner exactamente aquí y el punto B lo voy a mover y lo voy a poner aquí, mira, voy a álgebra y el punto A está en coordenadas 0,2 y el punto B en 3,2, el segmento mide 3 unidades, ahí se ve perfectamente. Y pues bueno, eso es todo, te dejo por aquí este video para que sigas aprendiendo más acerca de este tema. Muchas gracias por tu atención. Gracias.